Hola inquietos y bienvenidos a Inquietas Palabra, yo soy Valentina Maestre y hoy vamos a hacer el butthole de todos los libros que he adquirido desde diciembre hasta este momento del año. Quédate conmigo hasta el final. Yo tengo muchos libros que mostrarles así que vamos a empezar ya. Este es el libro, Bueno, Tienes Princesa, la primera parte de Bueno, Tienes Princesa. Este libro me lo regaló un vecino y a pesar de que ya yo tenía los tres libros en la colección completa, me sentí muy feliz que haya pensado en mí y que supiera que soy como tan fanática de este autor. Este libro se llama Antártida, la primera parte de Tienes Padres Dioses, creo que es una biología, si no estoy mal. Este libro lo pedí a Chiada Editorial porque se me hizo súper interesante, ya que nos cuenta la historia de Antártida, que es una ciudad perdida y ustedes sabrán el mito de Antártida y quiero saber cómo te quedó un poquito. Además que este me hizo súper interesante porque el autor del libro es estiólogo. Este libro se llama Hoy he soñado contigo y es precioso. De este lo voy a hablar más adelante en el grab-up de enero. El libro que adquirí fue Romacero Gitano y Poeta en New York. Es más difícil, o sea, este libro y en esta edición, que era lo que yo quería, me demoré muchísimo, muchísimo buscándolo, pero en una tienda de segundolas que yo voy muy seguido, por fin ya lo tenían, y es que Poeta en New York es muy difícil encontrarlo. Además que ustedes saben que yo estoy enamorada de Federico García Lorca. El libro fue Will Grayson, Will Grayson. Y ya con este libro solo me faltaría comprar noche blancas para tener la colección completa de John Green. La colección completa de John Green y tengo muchísimas ganas de leerlo. Además que sé que no se demoró uno nada. Entonces, pues. Este libro es otro libro que compré en el outlet de Planeta, que se llama El río de la literatura para mí, la verdad. Fue súper interesante y estoy loca por leerlo, ya que es un análisis de toda la literatura mundial. Además que es de la editorial Ariel, y eso lo hace aún más interesante. Para los que no sabían, Ariel es como una de las mejores editoriales de publicaciones científicas y académicas que ha habido siempre. Otro libro que compré fue la tercera parte de la triología, El viaje de Manda Joaquín. Ustedes saben que yo soy fanática de Manda Joaquín, y por fin ya tengo el tercer libro y espero leerlo pronto. Voy a por fin tener terminada la triología. El libro que me llegó fue El descaro de quererte. La verdad es que amé este libro, y le voy a hablar un poquito más de él en el grab-up de enero. Los libros que compré fue la trilogía, pídeme lo que quieras, también en el outlet de Planeta. La verdad para mí fue muy gratificante encontrar estos libros, ya que primero los quería, y segundo, el precio estuvo genial. Fue una gana en casa. Voy a ir sacándolo. Como pueden ver, son los tres libros individual. Cada libro está costando entre 47 y 52 mil pesos, y los tres libros los compré en 20 mil pesos. Para mí fue como un regalo, no sé. Y además que son originales, y eso lo hace mucho mejor, y vienen en el estuche que ya les mostré. Los que compré en otro outlet, pero este no fue en el de Planeta, sino fue el outlet que les mostré de precios súper económicos, que por aquí en la isla les dejo el video para que vayan a verlo. Fue estos libros. La verdad para mí fue como un regalo. Primero, encontrar los libros, porque de la saga Guardianes Ocultos, estos libros me los leí, bueno, saqué los dos primeros de la biblioteca, y los otros dos me los leí por internet, y son buenísimos, la verdad es que se los recomiendo. Y en la nueva sección del canal, que se llama Recomendador de Sagas, les voy a hablar un poquito más de estos libros. Y nada, estaban súper económicos, y dije, me llevo de una vez los cuatro. Otros libros que compré, pero estos los compré en el outlet de Planeta, fueron Olas y Elegía, la tercera y la cuarta parte de la saga Sirena de Amanda Hawkins. Ustedes saben que soy adicta a Amanda Hawkins. Y estos libros son preciosos, miren esa portada. No sé si se esté viendo en la cámara bien por la luz, pero son hermosos, hermosos. Entonces, ya pronto quiero terminarles para hablarles de ellas. Últimos dos libros que fueron regalos de mi abuela. Algo tan sencillo como tuitear, te quiero, y algo tan sencillo como darte un beso. Espero leérmelos pronto, porque no solo amo Blue Rings, sino que también he visto que este libro está muy, muy, muy famoso, y quiero leerlo ya a ver qué tal le fue Blue Rings en esto. Y próximamente se va a publicar la tercera parte, entonces por eso estoy flipando en colores. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mis compras. Cuéntenme qué libros les gustaría que les contara un poquito más en el canal. Me lo dejan en los comentarios. O qué libros comprarán ustedes en este tiempo. No me queda más que decirles que no se les olvide ser curiosos, revoltosos, y por supuesto, siempre cuestionarlo todo. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!